Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Legend En esta ocasión vamos a hablar del gremio Lo más importante es el gremio por lo que vamos a empezar Los guildbots, los monstruos del gremio De igual a los monstruos del gremio El team que llevéis, como si queréis llevar un Caterpie de nivel 1 Yo voy a llevar mi mejor team Lo que se trata es de que todos los miembros del gremio Hagan daño, hagan el máximo daño Para llevar las máximas recompensas de cada boss Vamos a empezar con el primero Vamos a luchar, yo llevo mi mejor team para contribuir a hacer mayor daño Como os digo, como si queréis llevar un Caterpie de nivel 1 Se trata de hacer el mayor daño posible A los boss, yo me he cargado a este boss como veis yo solo Y lo que se trata es de conseguir los máximos puntos posibles Vale, aquí lo tenemos, yo he conseguido todos los puntos posibles del boss Y nos llegarán todas las recompensas de nuestro buzón Aquí vemos el ranking, yo he sido el primero, el que más daño le ha hecho Vamos a por el siguiente, voy a dejar el mismo equipo A ver cuánto daño le hacemos Y digamos que es lo más importante del gremio También está la guerra de gremio Que cuando la tenga disponible, que solo es una vez a la semana Explicaré también para qué sirve la guerra de los gremios Como veis esto es automático, lo único que podemos seleccionar es el equipo Esta vez solo he conseguido hacerle a este boss la mitad de daño Vale, pero no importa, como os digo Lo que tenéis que hacer es luchar como si queréis utilizar un simple Caterpie No importa Lo que tenéis que ir haciendo es que todo el gremio consiga el daño Para obtener las mayores recompensas Luchar contra estos boss Para que luego la recompensa nos vaya al buzón Y con esa recompensa mejorar lo que vamos a ver ahora Cuando acabe de luchar contra todos y cada uno de los boss Aquí vemos, tampoco le hago mucho daño Continuamos, no importa, seguimos Luchamos contra todos y cada uno de los boss El caso es ir luchando Tenemos uno que no es disponible Que ya le han dado Que es Arceus Pero nos queda otro Y vamos a terminar con él Y como os digo La recompensa que hay de los boss Nos llegará a nuestro buzón Por cada boss con el que hemos luchado El caso es que todos y cada uno de los miembros Consigamos Entre todos hacerle Absolutamente todo el daño Y nos llegarán las recompensas Solo por participar por cada boss Nos va a llegar la recompensa final Si todos los miembros Consiguen vencer A los boss Por ejemplo Yo he vencido a Charizard Pues a todos los miembros Nos va a llegar La recompensa de 7000 monedas Y 120 monedas Y por ejemplo Han vencido a Arceus Todos los que hayan participado ¿Vale? Todos los que hayan participado Van a recibir la recompensa De 9.360 monedas Es importante hacerlo Ya que con estas monedas Después nos vamos a Las máquinas del gremio ¿Vale? Y podemos mejorar Las skills del gremio ¿Vale? Que nos va a servir Para mejorar el poder del equipo Por ejemplo Tenemos Nuestro gremio Tenemos todas En nivel 10 Excepto La del Power Attack Porque no solemos usar Muchos Pokémon Con Power Attack Entonces es la que estamos Dejando más atrás Pero si vosotros usáis Pokémon que utilicen Ataque físico Pues ir mejorándolas Depende de Lo que estéis usando Después Tenemos la pestaña De renta ¿Vale? Donde nosotros ponemos Nuestros Pokémon Y los van cogiendo Nuestros amigos Y luego tenemos Los Pokémon De las personas De nuestro gremio Y iremos Cogiendo Los que necesitemos Y siempre que sepamos Más o menos Quien es el que Está donando El Pokémon Mercenario Y si lo ha entrenado Bastante bien ¿Vale? Podemos ver Los atributos Tranquilamente ¿Vale? Y podemos ver Las skills Por ejemplo Estas las pasivas Skills Las no tiene Casi ninguna No recomendaría Cogerlo ¿Vale? Nosotros tenemos Que ver Alguien Que esté Entrenando bien A los monstruos Por ejemplo Vemos este Charizard X Nos vamos a Skill Y vemos Que este Charizard X Si tiene Buenas skills Y pasivas skills Así que por ejemplo Este Charizard X Lo podríamos Lo podríamos Coger Como mercenario Para usarlo Donde nos hiciera Farta Hay que saber Siempre Que Pokémon Estamos cogiendo Después Aquí tenemos La tienda Donde también Podemos gastar Nuestros puntos De gremio Aunque yo no Lo suelo hacer Yo suelo mejorar Mejor Como os digo La tecnología De los gremios Es más útil Va subiendo El poder De nuestro equipo Y por supuesto Siempre hacer Las donaciones Hacerlas con dinero ¿Vale? Que nos sirven Que nos valen Y si nos vamos A Gitlan Podemos ver Quien contribuye Quien no contribuye Quien lucha Quien es activo Quien no es activo De acuerdo Y también podemos ver A los miembros Del gremio A ver si encuentro La opción Aquí está Estos son los miembros Del gremio Por ejemplo Harry Es el mejor De nuestro gremio Aquí vemos Su Pokémon Entonces Si nos vamos A Ren Buscamos A ver si Harry Ha dejado Algún Pokémon Y si no Harry No ha dejado Ningún Pokémon Lo único Que tenemos Que hacer Es Mirar El siguiente El siguiente De mejor De nuestro gremio Es Mokubon De acuerdo Mokubon Perdón Los chequeamos Chequeamos Vemos sus Pokémon Y Los buscamos En Ren Vale Mokubon Buscamos A ver si Ha dejado Algún Pokémon Y esto Es lo que Tenemos que ir Haciendo Si queremos Contratar Algún mercenario Vale Buscamos A los mejores De nuestro gremio Si veis Que Por ejemplo Aquí está Un Pokémon De Mokubon Tiene buenos objetos No tiene Skill pasiva Vamos a mirar Otro de él A ver si tiene Las skills pasivas Este si tiene Por ejemplo Tiene Las 5 Del HP No está mal Para Charizard X Y Podríamos Cogerlo Por ejemplo Para Monster Terliage Nos vendría Muy bien Este Pokémon Tenemos La Guild Mission Que De momento Cada vez que lo he visto Siempre Estaba Bloqueada Y si vemos Que nuestro gremio No es muy activo Buscamos Otro gremio Vale Cualquier otro gremio Un gremio Que Que acepte Todavía Gente Que no esté Completo Los Los chequeamos De acuerdo Por ejemplo Son gremios De nivel 10 Buscamos Aquí está Mi gremio Por ejemplo Está más bajo Buscamos Cualquier gremio Que esté Buen Que podamos ver Que sea Activo Y nos cambiamos Si no nos interesa Si vemos Que nuestro gremio Es poco activo De acuerdo Y esto es Todo Más o menos Lo que hay que saber De los gremios Aparte De La guerra De gremio Que empieza Mañana A las Siete y media Bueno Pues mira Ya ha empezado Mejor Aquí tenemos La kill war Vale Vemos el tiempo Que nos dura Y Aquí tenemos Para Mejorar Nuestro equipo Y bien Esto es todo Por el vídeo De hoy Nos vemos En el próximo vídeo